Estamos con Juan Miguel Suero, defensa del año de la temporada 2017 de la LNB. Juan Miguel, tu ofensiva es explosiva. ¿Cómo te sientes con este galardón tan importante en tu carrera? No, me siento súper contento, me siento súper contento por el premio. Eso que tú dices, que la gente sabe de mi dote ofensivo, es así como dices, la defensa casi nadie lo ve, o sea, es algo que no se toma tanto en cuenta, pero sí es un premio importante, ya que la defensa es lo primordial, para tú ganar un campeonato, para tú ganar un juego, es el primordial de la defensa. Ahora me siento bien con los coronistas deportivos que me tomaron en cuenta para darme este premio. ¿Tú pensaste alguna vez que este premio podía caer en tus manos? Bueno, uno juega y uno siempre tiene esos pensamientos, claro, uno dice, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, y desde el día de este año, cuando vi que estaba nominado, me sentí contento, ya que eran tres grandes jugadores, Miguel Mutombo, que de allá el Mauricio y el Santana, que son dos grandes defensores, y que te tomen en cuenta con ellos, ya es un logro, pero que te lo den, ya es otra cosa, ya tú te sientes súper bien. Este cambio de equipo a principios de temporada, ¿cómo tú lo visualizas? No, no, me siento bien, fue un buen cambio, creo que para mí fue un buen cambio, fue un buen equipo que fui, fue junto a mi hermano, no pudimos lograr el objetivo, pero ganamos experiencia, ganamos experiencia, y ya para el otro año venimos con esa experiencia, y para ser mejor equipo, creo que seremos un mejor equipo y el otro año lo daremos todo para lograr el objetivo. La selección dominicana del país, ¿qué podemos contar, Juan Miguel Suero, para el futuro? No, no, integrarme a la práctica, ya que empiezo en el próximo día, y darlo todo, darlo todo, trabajar para ser mejor jugador, para poner mi patria en alto. ¿Hay ofertas para jugar en otros países? Sí, sí, la gente mío está hablando con un equipo ya de Francia, de la Proven, Argentina, también hablado, y en Israel. Estamos esperando ahora, después de la selección, cuál es la mejor oferta para ir hacia allá. Tu familia, con este premio, tanto tuyo como de tu hermano, ¿cuál debe ser el regocillo que hay entre todos ustedes ahora? No, debe estar súper contento allí en la casa, seguro esperándonos para celebrar, para hacer un brindis, algo, y no, súper contento, siempre están ahí, apoyándonos, así que este premio de ellos, este premio se lo debemos a ellos también. Muchas gracias, Juan Miguel Suero, para Pío Deportes. Gracias. 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 Gracias.